Espero un tren que me saque de este lugar Dejar las ruinas de esta ciudad Y ver el cielo despejado al horizonte Es tiempo de viajar Es tiempo de viajar Es tiempo de viajar Es tiempo de viajar Toda esa piedra que nos traen por aquí A veces cuesta mucho sobrevivir Hay días que yo ya no sé ni cómo volver a mí Es tiempo de viajar 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 Viaje en el sol Me voy Tomando el control Todas esas nubes rojas son mi gran prisión Hay mucha mucha contaminación Ya llega el día en que no se pueda ni respirar en paz Ya llega el día en que no se pueda ni respirar en paz Tomando el control Tomando el control Un viaje de sol Me voy Tomando el mundo Un viaje de sol Me voy Tomando el control Un viaje de sol Me voy Tomando el mundo Es tiempo de viajar Viaje de sol, me voy Tomando el control Viaje de sol, me voy Tomando el mundo Viaje de sol, me voy Tomando el control Viaje de sol, me voy Tomando el mundo Viaje de sol El tiempo de viajar Viaje de sol 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 No, 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 no No, 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 no